... ...en pasaje a la muralla 11 del Cañiz... ...encontramos la gruta Café Club... ...atravesando sus característicos arcos de piedra... ...entramos en uno de los establecimientos de moda... ...su cuidado estética, variedad de bebidas nacional e importación... ...y su estilo musical lo diferencian del resto... ...su terraza exterior en la calle Alejandres... ...se posa sobre un manto de hierba... ...que contrasta con todo lo que le rodea... ...sus mesas de iluminación LED... ...llaman la atención de cualquier viandante... ...la gruta Café Club nos trae Pisco Sour... ...una bebida de origen peruano descubierta... ...por uno de los socios... ...en sus constantes viajes alrededor del globo... ...compuesta a partes iguales... ...aguardiente de uva conocido como pisco... ...zumo de lima y jarabe de goma... ...se mezclan en coctelera con una ligera cantidad de clara de huevo... ...se presenta con hielo picado y media rodaja de lima... ...y un pequeño toque de angostura en su espuma... ...que realza el sabor. ...y un pequeño toque de angostura en su espuma... ...y un pequeño toque de angostura en su espuma... ¡Gracias!